... Madrugada del sábado para domingo en la ciudad de las parejas, como suele ser en los fines de semana, en este caso un fin de semana largo, siempre arroja algún saldo de alguna pelea, alguna riña callejera, en este caso dos personas de sexo masculino y otra más, sería el dos contra uno, se dio una gresca entre personas que no portaban armas, ningún elemento contundente, Lucas Quevedo fue el damnificado, esto se dio en la esquina de su domicilio, estamos exactamente en la intersección de la calle 23 y 34 de la ciudad de las parejas. Lo que ocurrió fue que fue hospitalizado con lesiones leves, afortunadamente, no hablamos de personas con antecedentes, simplemente se trató de una riña callejera, insistimos, en las primeras horas del domingo, la policía tuvo cuenta de este asunto a las 9 de la mañana, pero esto sucedió en horas de la madrugada, según pudimos averiguar. ¡Gracias!